Hola, mi nombre es Roberto Guzmán, soy del Centro de Investigaciones Matemáticas, un centro de investigación CONACYT. Estamos en ENIWIC 2011, somos un miembro del Alliance Partner Network National Instruments. Estamos presentando un prototipo de una máquina contadora de cartón corrugado apilado. El equipo nos permite realizar la cuenta de una pila de cartón corrugado hasta más de 2 metros de altura y nos permite mejorar los procesos dentro de la industria cartonera debido a que los procesos actualmente son manuales y son muy tendientes a tener error. Entonces nuestro equipo evita el error humano y trabaja las 24 horas del día y nos permite contar de manera eficiente los cartones. Está implementado bajo la plataforma de National Instruments. Estamos ocupando LabVIEW y todas las librerías de Vision de National Instruments, además de algoritmos personalizados desarrollados en el centro. Muchas gracias. 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 Gracias.